Más de 900 dólares podría gastar el intérprete de Tengo Derecho a Ser Feliz en joyerías para su pareja Carolina Pérez, pues según la fuente Listing Diario, la tienda La Francia Joyería es uno de los lugares favoritos en donde el Puma suele adquirir sus ostentosas joyas. La fortuna de José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma, puede rondar en los 40 millones de dólares según las fuentes de ella y online. Con razón, al venezolano le alcanza para derrochar su buen billete por complacer a su amada esposa, con quien lleva 35 años casado y viviendo en una lujosa mansión en Miami. ¡Qué afortunada! Y claro, este sería otro de los regalitos que José Luis Rodríguez le dio a su esposa y fue darle la oportunidad de vivir en una residencia de ensueño. Por el caserón, el cantante tuvo que desembolsar 8 millones de dólares aproximados. ¡Hasta me fui para atrás! La mansión cuenta con dos pisos, un amplio jardín exterior, alberca y decoraciones de estilo moderno. Podemos decir que la palabra elegante es la que mejor describe este santuario. ¡Ah! Pero este no sería el único lujo que goza Carolina Pérez. En el Instagram oficial del Puma se pueden apreciar algunas fotografías de momentos espectaculares que ha compartido con su querido amor. Una de ellas donde se nota el camionetón que los lleva de un lado a otro y que sin duda costó un ojo de la cara. Se trata de una camioneta GMC color negra polarizada. Según la fuente Broadway Automotive, podría estar valuada en más de 70 mil dólares. ¡Guau! ¡Qué camioneta! Pero aún faltan más detalles en la lista. Y es que Carolina vive una vida de rockstar al lado de su esposo, pues se la pasan viajando por todo el mundo, yendo a eventos exclusivos como alfombras rojas y cenas en restaurantes de alta cocina. Se ve que cuando Rodríguez quiere consentir a su esposa, no escatima ni un pesito. El Puma conoció por primera vez a Carolina Pérez cuando ella tenía 14 años. Sin embargo, después de 5 años, se volvieron a reencontrar en una discoteca. Fue ahí donde decidieron empezar a intentar una relación, y fue hasta 10 años después cuando los dos caminaron hacia el altar. ¡Qué románticos! Hasta el día de hoy, Carolina y José Luis han sido inseparables, y cómo no, si él la trata como toda una reina. ¿Qué opinas de los lujos que tiene Carolina Pérez gracias a los millones de su esposo, José Luis Rodríguez? Te leemos en los comentarios, y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.